El principio activo levonorgestrel a la dosis de 1500 microgramos en uno o dos comprimidos está indicado como anticonceptivo de emergencia dentro de las 72 horas siguientes a haber mantenido relaciones sexuales sin protección o al fallo de un método anticonceptivo. La anticoncepción de emergencia es un método de uso ocasional, en ningún caso debe sustituir a un método anticonceptivo convencional. La anticoncepción de emergencia no evita el embarazo en todos los casos, especialmente si no existe certeza sobre el momento en el que se produjeron las relaciones sexuales sin protección. En caso de duda, si la menstruación se retrasa más de 5 días, se produce una hemorragia distinta a la habitual en la fecha prevista para la regla o síntomas de embarazo. Deberá descartarse un posible embarazo mediante un test de embarazo. Al igual que todos los medicamentos, el levonorgestrel puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufren. Las náuseas son el efecto adverso más común notificado tras la administración del levonorgestrel. Entre los efectos adversos muy frecuentes notificados están los trastornos del aparato reproductor y las mamas, con síntomas tales como sangrado no relacionado con la menstruación, retraso en la menstruación en más de 7 días, sangrado irregular y manchado, aumento de la sensibilidad en las mamas. Entre los efectos adversos muy frecuentes notificados están los trastornos del sistema nervioso, con síntomas de dolor de cabeza y mareos. Entre los efectos adversos muy frecuentes notificados están los trastornos gastrointestinales, con síntomas de dolor en la zona inferior del abdomen y náuseas. Además, el sangrado menstrual puede alterarse temporalmente, aunque la mayoría de las mujeres presentan la regla en los 7 días alrededor de la fecha esperada. Si el siguiente periodo menstrual se retrasa más de 5 días, deberá entonces realizarse un test de embarazo para descartar un posible embarazo. Adicionalmente, en otros estudios se ha comunicado trastornos de la piel y tejido subcutáneo con efectos adversos tales como erupción cutánea, urticaria, picor, edema o hinchazón de la cara. Estos efectos adversos normalmente desaparecen a las 48 horas tras la administración de este medicamento. El aumento de la sensibilidad de las mamas, el manchado y el sangrado irregular se han llegado a notificar por 30 de cada 100 mujeres tratadas y pueden manifestarse hasta el siguiente periodo menstrual. Usted no debería usar el levonorgestrel si es alérgica o hipersensible a este principio activo. Si cree que puede ser alérgica, entonces consulte a su médico. Debe tener especial cuidado con el levonorgestrel. Si las relaciones sexuales sin protección tuvieron lugar hace más de 72 horas dentro del mismo ciclo menstrual, debe considerar entonces la posibilidad de un embarazo. El levonorgestrel puede no ser eficaz si mantiene una segunda relación sexual durante el tratamiento. Si se produce un embarazo tras el tratamiento con este medicamento debido a la posibilidad de un embarazo ectópico, que es el óvulo fecundado que se implanta fuera del útero, es probable que el riesgo absoluto de aparición de un embarazo ectópico sea bajo, ya que el principio activo levonorgestrel impide la ovulación y la fecundación. El embarazo ectópico puede continuar a pesar de la aparición de la hemorragia uterina. Por lo tanto, este medicamento no está recomendado en pacientes que tienen riesgo de sufrir un embarazo ectópico. Y esto quiere decir que con antecedentes de salpingitis o embarazo ectópico. Si usted padece un síndrome grave de mala absorción, tales como la enfermedad de Crohn, ya que puede disminuir la eficacia del levonorgestrel. Si padece una enfermedad grave del hígado, tampoco está recomendado el uso del levonorgestrel. Tras la toma del medicamento, los periodos menstruales suelen ser normales. En ocasiones puede producirse un adelanto o un retraso de algunos días con pequeños respecto a la fecha prevista. Acuda a su médico para iniciar o para adoptar un método convencional de anticoncepción. Si utiliza de forma habitual un método anticonceptivo hormonal y no aparece la menstruación en el periodo de descanso tras la administración del levonorgestrel, entonces deberá realizarse un test de embarazo para descartar un posible embarazo. Debe saber que el levonorgestrel no es tan eficaz como un método anticonceptivo convencional y solo está indicado como medida de emergencia. Si ha demandado tratamiento anticonceptivo de emergencia en reiteradas ocasiones, acuda a su médico para la adopción de un método anticonceptivo convencional. La administración reiterada de este fármaco dentro de un mismo ciclo menstrual está desaconsejada debido a la posibilidad de las alteraciones en el ciclo. El uso de anticonceptivos de emergencia no sustituye las precauciones necesarias a tomar contra las enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA. Si usted está recibiendo otros medicamentos deberá hacérselo saber al médico que vaya a recetarle cualquier otra medicación para evitar interacciones entre varios de ellos. Entre otros están los anticonvulsivantes como el fenobarbital, la fenitoína, primidona y carbamazepina. Algunos antibióticos como la rifampicina y la rifabutina, un medicamento para el tratamiento de las infecciones por hongos llamado griseofulvina, un fármaco antiviral llamado ritonavir o las plantas medicinales que contienen hipericum. Me estoy refiriendo a la hierba de San Juan. Los medicamentos que contienen levonorgestrel pueden aumentar el riesgo de toxicidad del medicamento ciclosporina. El levonorgestrel no debe ser administrado a mujeres embarazadas. Dicho embarazo no se verá interrumpido como consecuencia de la administración de este medicamento. Si quedase embarazada a pesar de tomar este medicamento, consulte a su médico. En caso de fracaso de esta medida anticonceptiva de emergencia con resultado de embarazo, los estudios epidemiológicos indican que no hay efectos adversos de los progestágenos sobre el feto. El levonorgestrel pasa a la leche materna. La exposición del lactante al medicamento puede producirse o reducirse si la ingesta del comprimido se realiza inmediatamente después de una toma y se evita la lactancia al menos durante las siguientes 6 horas tras la administración de esta sustancia. No se conoce si el levonorgestrel tiene efecto sobre la capacidad de conducción y de manejo de maquinaria. Por tanto, opte por no conducir o manejar maquinarias peligrosas. Esto ha sido todo por el momento. Gracias por el tiempo que ha dedicado a escuchar sobre efectos secundarios sobre del levonorgestrel. Recuerde que educándose, usted puede cuidar mucho mejor su salud. Que tenga un excelente día. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.